¿Qué es noticia a nivel de las portadas de los principales diarios del país? Eso nos cuenta nuestra compañera Susan Castaño. Susan, hola. Buenos días. Adelante. Buen día, Yulisa, Katherine y Don Nelson. Viernes, pero no social, por eso, porque seguimos aquí trabajando como cada día. Saludar de manera especial a toda esa teleaudiencia de Despierta con CDN, pero conozcamos de inmediato qué dicen las portadas este viernes 12 de marzo. Bueno, iniciamos como de costumbre con el diario de casa El Caribe, que destaca en su titular principal que el gobierno anuncie el fin de los primeros lotes de la vacuna de la COVID-19. Así que desde hoy viernes y hasta el 27 del mes en curso, únicamente serán atendidos quienes realizarán sus citas a través de vacuna TRD que ya les han sido confirmadas. En la fotografía principal vemos el presidente de la República, Luisa Virader, junto al ministro de Salud Pública, además el director del Servicio Nacional de Salud, y otros funcionarios del área médica con el titular siguiente. Entregan áreas en Hospital Félix María Goico. En la esquina inferior derecha de este impreso vemos una fotografía en vertical, y el titular resalta en amarillo, aguas residuales desembocan crudas al mar Caribe. Estas aguas negras se producen en la parte baja de Barahona y llegan hasta las playas de Punta Inglesa y Palito Seco por la falta de una planta de tratamiento en la zona. En materia educativa, el Caribe reseña que la ADP condiciona su retorno a las aulas presenciales, y es que este gremio magisterial propone que haya una positividad menor al 5% disponibilidad de agua en los planteles educativos, además de que los maestros reciban la inmunización contra el COVID-19. El llamado en materia económica apunta a un nuevo informe del Banco Central, y el titular indica que la cotización del petróleo influye en los precios de los rubros e impacta en la facturación energética y el transporte de mercancías. Mientras que en análisis político, nos habla de que el presidente Abinader transita precisamente en un ambiente despejado, aunque avanza con algunos tropiezos y ruides de funcionarios que no son capatrizados por sus opositores. Pasemos inmediato a Diario Libre, que en su portada reseña, el 24 de marzo comenzaría la aplicación de la segunda dosis de la vacuna anti-COVID-19. Esto a propósito de las declaraciones de salud pública en el día de ayer, de que ya se han vacunado a 606 mil personas, y desde hoy viernes, en los centros de vacunación, solo se hará la inoculación con cita previa. La fotografía principal corresponde al programa dominicano Got Talent, y el titular dice, Felicidades Keren, quien fue elegida como ganadora del certamen. La materia judicial nos habla de que el juez decidirá hoy viernes si varía o no la coerción en el caso anti-pulpo. Otro llamado apunta que los subsidios a combustibles serán de 16.017 millones de pesos. Sobre el tema eléctrico, este impreso coloca otro llamado en su primera página, cuyo titular es el siguiente, visitan dos plantas de generación y una terminal de gas. La potencia total a contratar será entre 700 y 800 megavatios. Miremos ahora la portada del nuevo diario, cuyo titular principal dice, el Banco Central atribuye alzas a factores externos y se adoptará medidas. La fotografía principal muestra al extenista John Bond, quien elogia a República Dominicana y a su gente. En su cintilla de informaciones trae la foto del presidente Abinader y el titular dice que éste creará una comisión para reducir la burocracia y hacer eficiente al Estado. En materia económica, reseña que las transacciones electrónicas crecieron un 64.9% durante el año 2020, según dijo la Asociación de Bancos Comerciales. Además, el nuevo diario nos habla de la aprobación de un proyecto que declara el 16 de junio como Día Nacional en Honor a María Trinidad Sánchez. Conozcamos inmediato las actividades con cobertura periodística para este viernes. A las 8.30 de la mañana se tiene prevista una protesta contra el corredor de la Núñez de Cáceres en la primera parada de esta importante arteria, casi esquina Kennedy. Para las 9.00, el proceso de reclutamiento del Ministerio de Trabajo en la zona franca, Inatebe, Caubec, en la autopista Dr. Joaquín Balaguer, del kilómetro 1, esto es en Santiago de los Caballeros. Mientras que a las 10.00, una audiencia preliminar del caso Onza, que será conocida por el cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. A las 6.00 de la tarde, una charla Juan Pablo Duarte, padre del teatro, con el actor Giovanni Cruz en el Centro Cultural Narciso González. Así yo finalizo este recorrido por las principales portadas de los diarios de circulación nacional, además de la agenda informativa. Feliz fin de semana. Gracias, Susan. Feliz fin de semana para ti.